Prozodamos con el loteo. Esto por si me viene y me pegamos justo. Perfecto, ya tenemos mi AK-47. Ah, que no era un ampliador, era un rápido. Excepción. Un momento, vamos a servir. Un M4 aquí también. Lo ya tengo. A ver qué sacamos de aquí. Traca. Un casco estaría bien, ¿no? No creo que sea mucho pedir un casco, aunque sea del 1. Para resistir una bala en el cerebro. Bueno, que no... Los cascos brillan por su suencia aquí, me han dicho. ¿Y tanto? Pues este lado de la carretera no me está gustando, ¿eh? Una mira por 8. Un ratón sniper para ponerla. Has escrito del 1. Curas. Granada. Más curas. Vamos para adentro. Más bala del 7. Es un SKS. Perfecto. Por 8 está puesta. Magnífico. Casco del 3. Premio gordo para el nene. Ampliado para el SKS. Esto marcha. Otro ampliado para la AK. Madre mía. Es el buen restaurante. Por 2. Me hecha el eco del 2. Me lleva la por 2. Y con esto ya tengo los kits a tope también. Me faltan los morritos. Porque ahora mismo ya estoy para... Ha faltado unos boosters y estoy para cascarme ya de hostias. Se va a cerrar hacia Pochinki. Pochinki está en todo el medio. Si es que me tenía que haber tirado allí. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Bueno, hay que ver el lado. Bueno, lo mismo pasó en avioncita. Y podemos ir a por el drop. Y se va a poder hacer... Control en el puente de militar. Si sale alguien de allí. Ahora que lo pienso también, ¿no? Pocachita. Sartén para el culeto que ya tengo. Más balitas. 240 balas. Uno que se ha ido para el lobby. Mira por... Ah, sí, tengo por 8. Tenía chaleco del 3. ¿Tú lo he destrozado? Bueno, me lo llevo. Cago en... Emplio rápido para adentro. Esos tiritos. Disculpen. Por ahí arriba, ¿no? A mí me gusta la fiesta... Más que al joven. Una piñita. Más balas. Lo bien que me vendría un car. Un M24. Algo de cerrojo. Mejoraría que los tiros eran por ahí. Que le follen. Vámonos para el muro que estoy un poco al descubierto. Vámonos para el muro que estoy un poco al descubierto. No he cogido ningún humo. Me voy a arrepentir. Si me meto en problemas, me voy a arrepentir de no tener humo. Lo rojo... Esto, sí. Es necesario. Por aquí se tira un tío en paracaídas. Ese humo me lo llevo. Ese humo me lo llevo. Ese humo me lo llevo. Pues voy a intentar hacer control ahí en el puente. A ver que se cuece. A ver si viene alguien. A ver si viene alguien. Espérate, que lo mismo vamos de misión. Si lo tira aquí cerca voy, eh. No lo tires en el agua. En tierra firme. Confío en ti. Suéltalo ya. Ahí es aceptable. Pero tíralo. Es condenado. Tira la caja, hombre. Nada. Regalá sale otro. Ahí la tira. Es que es una tentación muy grande. Si la veo, llego. Esa es la teoría. Me está tomando por culo. Veremos si... Veremos... Ojo, 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 ojo. Ojo. Disculpe, pero ¿qué clase de osadía es esa? ¿Y esa piña? Hostia, que me he metido en un lío. Que está aquí. Hostia, que me he metido en un lío. Bueno, recordáis lo que siempre os he explicado, ¿verdad? Atacar una casa ocupada equivale a un 60% de probabilidades de acabar muerto. No hay que rushear una casa ocupada nunca. Está esperando a que me vaya corriendo para cascar. Me tengo la cobertura de largo. Lo que quiero es que se asome y le meto un tiro bien metido en la cabeza. Está en el tejado. Yo pensaba que estaba... Y le meto un tiro bien metido en la cabeza. Pues has perdido tu oportunidad Ojo, que me ha cajado, eh Ojo, que me ha cajado Me está diciendo que se ha parado a otro tío por aquí, ¿o qué? Y me ha visto Pero, ¿por qué todo el mundo se apunta a los tiroteos? Si hubiera una piña les acaba de ahí Que no tengo nada para tirarle Por fin Calma y paciencia Calma y paciencia Vamos a ver, mira por 8, botiquín, estoy full vida, no tiene boosters No tiene piña, repongo balas Vámonos Había visto el M24, por eso no quería exponerme En cuanto he visto el sniper he dicho Y no estaba full vida, digo, me tira al suelo y a la mierda A por esa caja de kill Necesito un casco del 3 entero y un chaleco del 3 entero No es muy urgente, pero lo va a acabar siendo A ver si no me mato con la moto Está cayendo en 320 No, 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 no Uy, 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 uy Está cayendo un tío en buggy a cogerlo No, 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 no No, 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 no No me lo puedo creer En una 249 no la he pillado, vale Pero el chaleco 3 me lo quedo entero Y me he llevado todos los boosters Nos ha muerto de milagro ese último Yo no quería que el chaleco entero Coño, que se me iba la mira para otro lado No creo que esté fuera el del coche Puede que sí que se hubiera ido con lo puesto Uh, que estoy en el medio yo ahora No me gusta un cierre de estos, eh No comprobé el muerto de abajo Que también tenía el gajo 3, a ver si lo tiene mejor que el mío Y si tiene muchas balas del 5 Pues lo mismo me pillo la 249 Este iba a full 7 Aquí queda la 249 con 100 balas nada más Si el de aquí abajo tenía balas del 5 Pues me la llevo, eh Ah, que hay otra caja allí Ah, que hay otra caja allí Ah, que hay otra caja allí Que bueno la explosión del coche que se mueve Ah, que hay otra caja allí Ah, que hay otra caja allí sin problema ya le he perdido de vista que árbol era el del pavo de arriba que le he cascado estoy muerto no 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 están los dos cascos iguales manda huevos vaya fiesta que se ha montado aquí le han atropellado al gilipollas le han atropellado y yo vaya pelea que ha habido aquí y me sigue faltando uno que iba de negro silenciador de AR ostia perdí el compensador vaya pelea nada más o ¡Uff! ¿Dónde tiras mi granada? ¡No lo sé! ¡Me cago en la leche que voy de una guerra a otra! Voy de una puta guerra a otra, eh. ¡Vaya partida! 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 ¡Gracias! No sé qué ha pasado con el cabello a mi derecha Tengo que tener muchísimo cuidado con él ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Reventad del buggy! ¡A balazos! ¡A balazos! ¡Cómo es que es esa! ¡Vaya partida más chunga otra vez! ¡Me cago en la virgen! ¡Uf! ¡Bailetito! ¡Madre mía! ¡Qué tensión!